chicos este es el juego que no puedo ni grabar ni transmitir es uno de los mejores juegos que he encontrado que pide mucho gráficamente la verdad tiene unos gráficos increíbles como se puede ver son hermosos los gráficos prácticamente por lo sé por lo que sé y vi recién es un juego de ps4 que sacaron para android pesa 1,41 gb la verdad no es mucho y pide mucho gráficamente y es algo loco la verdad lamentablemente no puedo ni grabar pantalla ni transmitir este juego porque ya que tengo los gráficos en alto no sé qué pasa que se crashea todo y no no funciona no pasa más de la portada y ya está pero el juego en sí es muy bueno deberían de probar lo estaré dejando en la descripción así que nada chicos